¡Suscríbete al canal! 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 ¡UAV aliado encima! ¡Ya lo vamos en cabeza! ¡UAV enemigo en línea! ¡UAV aliado encima! ¡Tenemos ventaja! ¡UAV aliado encima! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! Voy a poner un cargador nuevo. ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Granada, va! Creo que acaban de añadir varios ceros a su paga extra, caballeros. ¡Buen trabajo! ¡Granada, va!